La renovación del convenio de Días de Ensueño, que como ustedes ya saben, viene teniendo vigencia desde ya unos años, 2018. En esta ocasión especial también queremos anunciar que vamos a hacer el one shot escolar, es decir, vamos a tener un 50% de descuento en útiles escolares, en librerías de texto y también en inventaria escolar. Este evento se realizará los días 26, 27, 28, si mal no recuerdo, o 24, 25, 26, coincide con el one shot de alimentos. Esto no quiere decir que tengamos que elegir entre una u otra promoción, sino que podemos pasar la tarjeta para alimentos y después para librería o indumentaria escolar. El tope de reintegra es lo mismo, 5.000 pesos, entonces la transacción se puede realizar hasta 10.000 pesos, porque es el 50%, y estamos hablando de una sola cuota. Igual que el one shot de alimentos. Y por otra parte, también estamos acá para renovar una línea de créditos que tiene el Banco Nación en nuestra provincia de Catamarca para beneficiar a las pymes del sector productivo, en donde la provincia subsidia hasta el 50% de la tasa que tiene el Banco Nación. Esta es una línea de crédito que acaba de firmar el señor gobernador, que, si recuerdan, la anunciamos el año pasado cuando vino el presidente del Banco Nación y firmaron el convenio con el gobernador. Esta firma es una adenda para dar continuidad a esta línea de crédito para los sectores productivos, donde la provincia subsidia hasta el 50% de la tasa. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. 2x1 en Huggies, toallitas húmedas, llevando dos iguales. 2x1 en Carefree, protectores diarios, llevando dos iguales. 35% en Head & Shoulders, shampoo, dermosensitive. 2x1 en Lux, jabón de tocador, llevando dos iguales. Farmar, conveniencia para comprar.